Arte y ciencia de la persuasión, cómo lograr una influencia estratégica. De ese tema vamos a hablar con José Ignacio Tobón. Él es entrenador de negociadores desde el año 91. Ha entrenado negociadores en más de 30 países. Vamos a hablar de ese tema aquí en Negocios en tu Mundo. Bienvenido José Ignacio a nuestro programa. Juan, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a hablar de persuasión, que yo considero que es el labón perdido de la negociación y de las ventas. José Ignacio, empecemos por hablar sobre lo que es la persuasión y además su antagonista, que sería la disuasión. La persuasión. La persuasión es hacer que alguien haga algo. La disuasión es que no lo haga. Y podríamos introducir una definición que me encanta de diplomacia. Diplomacia es dejar que el otro se salga con la mía. Una buena definición para poder persuadir. José Ignacio, pero esto no es un tema nada nuevo. Desde la antigua Grecia, los grandes filósofos venían hablando del tema y cómo lo abordaron. Sí, en realidad es un tema de muchos años. Aristóteles, en su retórica, dice que para uno persuadir a alguien necesita tres tipos de argumentos. El primero es argumentos logos, o sea, argumentos racionales. El segundo, argumentos patos, es decir, argumentos emocionales. Y el tercero, argumentos etos, es decir, argumentos del entorno. O sea, yo podría decir, aventurarme a decir que todo lo que se ha escrito en el entorno a persuasión, incluyendo el libro mío que escribí hace unos años, no es más que Aristóteles recargado. Exactamente lo mismo de Aristóteles. José Ignacio, yo lo que veo es que a la hora de persuadir, uno de los principales errores podrían ser que buscamos muchos argumentos que son racionales. Y qué bueno que usted acá, como experto, nos explique cómo es el tema de la racionalidad versus la emocionalidad. Sí, Juan, es cierto. Es la emoción el centro ahora y no la razón. O sea, la analogía es cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo y después se demostró que era el Sol. Pues ahora no es la razón el centro del universo, sino la emoción. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman a nivel emocional. Está demostrado que el 95% de las decisiones se toman a nivel emocional e inconsciente. ¿Cómo llegamos a eso? Por los desarrollos de la neurociencia, que nos demuestran cómo trabajan nuestros cerebros y cómo se toman las decisiones. Las decisiones se toman emocionales. Por eso muchas veces no persuadimos al otro, porque le damos argumentos racionales, pero la decisión es emocional. ¿Cuándo se encuentra la emoción y la razón? Posiblemente nunca. Necesitamos incluir muchos más argumentos emocionales. José Ignacio, este puede ser el momento de que hablemos de una de esas herramientas poderosas de la persuasión que tiene que ver con la reciprocidad. Si yo te doy, muy posiblemente tú también me das. Juan, la reciprocidad es una variable fundamental en el desarrollo del ser humano. Desde que el ser humano se desarrolló, en los primeros días, cuando a una persona le sobraba algo, se lo entregaba a alguien, y a ese alguien le entregaba algo a cambio. O sea, el ser humano no se queda con nada, ni con lo bueno ni con lo malo. La reciprocidad es una variable supremamente central. Incluso mucha gente usa para manipular. Hay una estrategia que se llama Benefactor Before Vegard. O sea, primero Benefactor y después Mendigo. O sea, primero da algo y después pide algo a cambio. Y la gente lo entrega. Y hay muchos experimentos que demuestran que la gente no se queda con nada. Si damos algo, nos dan algo a nosotros. La reciprocidad es una variable supremamente importante para tener en cuenta en la persuasión. José Ignacio, me parece que es importante que aquí entremos con dos frases que tienen mucho que ver con el tema que nos ocupa acá, el de la reciprocidad. Y es que a veces alguien me gusta porque es como yo, o alguien no me gusta también porque es como yo. Es como que me estoy viendo reflejado en él lo que yo tengo de mí y no me gusta. Incluso se puede usar una frase en inglés que dice I like you because I am like you. O sea, me gustas porque eres como yo. O sea, que me gusta la gente parecida a mí. Pero yo desarrollé otra frase y es I don't like you because I am like you. O sea, no me gustas porque eres como yo. Exactamente, porque yo veo en la otra persona los defectos que yo también tengo y no he sido capaz de aceptar. Es decir, esa relación entre el otro, a veces es un espejo, que el espejo puede dar una imagen buena o una imagen mala. Y de acuerdo con eso, entonces, la similitud nos puede ayudar a que estemos cercanos o que estemos alejados. José Ignacio, ¿y cómo es ese tema que usted plantea también en su libro que tiene que ver con la persuasión lateral? Que es algo así como una indirecta para que a la persona le llegue un mensaje clave. Sí, la lateralidad es muy importante y es mucho más importante que la frontalidad. Es decir, si yo le voy a preguntar a un cliente ¿tienes algún problema en tu proceso? Es muy posible que me diga no. Pero si yo le digo, muchas compañías del sector a nivel mundial tienen problemas en el proceso tal. Ustedes tienen problemas similares. Y dice, sí, no tan graves, pero también los tenemos. Incluso, las mejores posibilidades de persuadir a alguien están en los pares, no en la jerarquía, hacia arriba o hacia abajo, sino gente que está al lado. Es decir, lateral. O sea, persuadir lateralmente tiene muchísima más influencia que persuadir frontalmente. Aquí nos queda una conclusión, José Ignacio, es que cuando se trata de vender una idea no siempre gana la idea mejor, sino que muchas veces es la que es mejor contada, mejor mercadeada. Ahí es donde se ve en su máxima expresión lo que es el poder de la persuasión. Juan, ese punto es central. Yo puedo decir que he tenido muchos errores en la vida y uno de los errores es pensar que si la idea era buena, se vendía sola. La calidad de la idea como si fuera el factor fundamental. No, hay ideas muy buenas y no se ejecutan. ¿Por qué? Porque les falta mercadeo, les falta venta, les falta persuasión. O sea, que yo podría establecer una fórmula y es que el éxito de la idea es igual a la calidad de la idea multiplicado por la calidad del mercadeo que se le hace a esa idea. Si tenemos un buen mercadeo y una buena idea, pues obviamente la idea será exitosa y beneficiaríamos a muchísima más gente. José Ignacio, como siempre es un gusto tenerte por acá y hablar de estos temas tan interesantes para la gente que nos ve en diferentes ciudades y países. Muchísimas gracias, Juan. Yo espero que, como siempre, que antes de ver esa entrevista las personas estén aquí y después de verla estén aquí. Es decir, que hayamos creado valor. Bueno, yo creo que es importante que contemos que además hay un libro que apalanca todo lo que hablamos. Sí, es un libro que escribí hace unos años que se llama El arte y la ciencia de la persuasión. Porque no solamente es arte, sino también es ciencia. Es decir, la influencia estratégica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.